Música Vai, vai, vai Vai, non riferimare Urido, vai, riferimare Ma è che è dietro a quell'albero dove sto sparando Tasco eliminato Uè, contatti ore 12 mie sulla cima Non lo so dove è andato Ecco, occhio sulla sinistra Colpito! 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 No, non ho capito da dove mi sparano Non abbiate fretta Non abbiate fretta, tranquilli Non abbiate fretta… Giurale! ¡Suscríbete al canal! ¡Copritemi, copritemi! ¡Occhio, occhio, occhio! ¿Dónde están? ¡Suscríbete al canal! ¡Destra, ok! ¡Verdad, está ahí! ¡Estás pronto a finirlo! ¡Sí! ¡Vai, Arturo! ¡Arturo! ¡Suscríbete al canal! Oh, la bomba es ahí, de pronto a ti, de pronto a ti. ¡Colpito! ¡Ah! ¡Vale, mamá! ¡Ahh! 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 ¡Vale, mamá! sí es un giro molto lungo sulla destra farai farai occhio matti ha colpito no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!